Bueno, es importante siempre que escribes algo interactuar con otra cabeza, o sea, con otro cerebro. Y si el cerebro con el que interactúas es un cerebro que sabe el tema, de hecho, está muy bien. Porque a veces cuando uno escribe una obra, tiene muchos reparos en corregir ciertas cosas, o de quitar ciertas cosas, o de cambiarles cosas, porque hay una conexión muy sentimental con el texto y a veces no es con tanta objetividad. Y con César puede trabajar esas cosas, ser más preciso, que mi texto cobre más potencia y sea más limpio, más prolijo. Y era eso, era como si yo hubiera presentado un arbusto, una planta, y con César lo habíamos podado y lo habíamos adornado bien bonito. Que hagan eso, que hablen de lo que sienten y de lo que creen y de lo que perciben del mundo. No pretendan escribir algo que no son. Hola, mi nombre es Esteban Phillips, soy autor de José Aurelio, rumbo a Francia, la obra que fue publicada en Sale Apart 2013, y los invito a participar en esta nueva edición del 2014. Escríbanme.